De nuevo, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y como siempre, que es la compañía que más disfruto de mi hermano Francesco Jeremia. Tenemos un tema muy interesante en el día de hoy, siempre tratamos que sean temas interesantes. Y sin llevarlo muy técnico, vamos directamente al grano. Bueno, Francesco Jeremia Checo, ¿qué tiempo tienes tú de que decidiste por primera vez pisar dentro de los gimnasios a la fecha actual? Yo empecé en el 1991, aunque había tenido experiencias anteriores, como los 14, 15 años. Pero fue más, vamos a decir, un relajo de muchacho. Pero ya en serio, en serio, empecé en el 1991, tenía prácticamente 19 años. O sea que son 29 años que han pasado. Y pesaba 129 libras, con 10 de brazo. Ok. Eso es un milagro. Checo. Hablemos de pérdida de grasa muscular. De pérdida de grasa y retención de masa muscular. Me excusas por eso. Según tú, tu experiencia, no vayamos a la parte teórica, que es repetir la pendejada, que yo leí en Pogme, que esto, que la teoría, que comiendo arroz se rebaja, no se rebaja. Rápidamente. ¿Cuál es el factor número uno del enfoque nutricional que tú entiendes? El que más va a incidir en que una persona pueda perder grasa corporal. Sí, así, número uno, número uno para mí es la reducción del consumo de carbohidratos. La estrategia que yo estoy usando y que me ha ido muy bien con los clientes, sobre todo los clientes online, es, como te digo, una reducción del consumo de carbohidratos. Me llamó mucho la atención en el podcast anterior que hiciste mención de Frank Zane, que en los días de no entrenamiento consumía solo 50 gramos de carbohidratos y en los días de entrenamiento podía subir a 150. Sin saberlo, es más o menos lo mismo que yo hago y es más o menos lo que hago con mis clientes. Entonces, dependiendo del grado, de qué tan alto es su porciento de grasa o, vamos a decir, el grado de obesidad, yo a mis clientes, primero, los días de no entrenamiento, yo les doy rutina de cuatro días para que tengan tiempo de recuperarse y no cargarlos con más estrés. Porque generalmente son personas de 40, 45 años, con trabajo, familia, etcétera, etcétera. Le doy cuatro días de entrenamiento. Entonces, los días que no entrenan, yo le doy un ayuno en la mañana, vienen un semiayuno porque toman el café con mantequilla y aceite de coco de desayuno, vamos a decir, pero después no comen más nada hasta el mediodía. ¿Esos son los días? Que no entrenan, los días libres. O sea, que se toman un Bulletproof Coffee. Entonces, cenan, ¿verdad? Se acuestan, se levantan por la mañana, antes de ir al trabajo, se toman su Bulletproof y no comen hasta la una o dos de la tarde. O sea, que prácticamente hacen un ayuno intermitente ese día. Exacto. Entonces, comen y cenan carne y vegetales. O sea, prácticamente palio. Yo le recomiendo que los cortes de carnes sean altos en grasa. Y no le prohíbo total, o sea, no le pongo una merienda, pero tampoco se la prohíbo. Le digo, si te da hambre, te come un puñado de semillas, de almendras, por ejemplo. Señores, pasar hambre no es malo. Incluso en su libro, Frank Sain, que lo he estado leyendo, lo leí hace muchos años y lo estoy repitiendo de nuevo. Porque en la vieja escuela, que no había tanta teoría y tanto disparate y tanta gente que iba a decir, que no, que estudié, que me puse a leer en Podme. No, 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 no. Gente que hacían estudios consigo mismo y llevaban su cuerpo al máximo de exposición de equilibrio muscular y de belleza. Él decía que pasar hambre de vez en cuando, un par de horas, no dos días en ayuno. Tú le estabas enseñando al cuerpo a utilizar su reserva de grasa y que no es cierto que el comercado son una proteína. Si tú comes bien tus tres comidas básicas, porque cuando tú comes una buena cantidad, por ejemplo, de grasas y proteínas y algo de carbohidratos de calidad, las reservas son bastante largas. Pero una vez comienzan a bajar esos depósitos a nivel del cuerpo, te da la manifestación de hambre para reponerlos. Pero si tú le das un poquito de larga a esa sensación controlada de hambre, tú enseñas tu cuerpo a utilizar la grasa corporal. Entonces, ya los días de entrenamiento, si tienen sus tres comidas y dependiendo de la hora de entrenamiento, entonces todas las comidas siguen siendo, por ejemplo, los desayunos se podrían considerar totalmente keto, o sea, huevo, tocineta o carne, carne de hambúrguer, cosas así. Y las comidas y la cena, igual que el día anterior, pero dependiendo de la hora de entrenamiento, la siguiente comida, entonces yo se la hago con fuente de proteína baja en grasa, ya sea pollo, pescado, si es carne roja, que sea, por ejemplo, filete, con una porción de carbohidratos que depende del tamaño de esa porción, depende de la masa muscular y de cómo yo entiendo que puede entrenar esa persona. O sea, si una persona que yo sé que su nivel de entrenamiento todavía no es... O sea, la intensidad no es apropiada. No es apropiada, le receto menos, porque tú sabes que tú puedes tener dos personas con 20% de grasa, pero uno debajo de ese por ciento de grasa, está fuerte, levanta pesa, mueve volumen, y quizá el otro nunca ha hecho nada. Y prácticamente esa es la estrategia. ¿Esa comida que tiene carbohidratos es pre o post de entrenamiento? Post de entrenamiento. O sea, que la persona va prácticamente a entrenar sin aporte de glucosa, o me refiero, o carbohidratos al entrenamiento. Exacto. Una de las ventajas, señor, de hacer el entrenamiento, hablamos de gente que nos está apoyando, ¿eh? Y si hace algo, es reemplazo hormonal, porque está flojo de testosterona, ¿eh? Cuando entrenamos nosotros sin carbohidratos, siempre el cuerpo va a tener algo de reserva de glucosa. Pero lo que tú haces, si el entrenamiento es el apropiado, es que tú estimulas el músculo para retenerlo y quizás incrementarlo, pero al mismo tiempo tú enseñas al músculo a utilizar eficientemente los ácidos grasos libres en el entrenamiento, pero cuando tú comes el carbohidrato después de entrenar, el hecho de que tú utilizaste poca reserva de glucosa en el músculo, como lo utilizaste, él como va a tratar de reponer esa glucosa en el músculo, es lo que se llama incrementar la sensibilidad. O sea, como que va a jalar, como que va a chupar más. Y hay una sobrecompensación. Y entonces por eso es que cuando tú comes carbohidratos post-entrenamiento, si el entrenamiento es de contracción muscular, no fuerza bruta, sino estimulación muscular, esos carbohidratos van a acoger directamente al músculo y no van a fomentar triglicéridos que van a alimentar el tejido graso. Bueno, entonces con esa estrategia, en promedio, te puedo decir que la mayoría de los clientes bajan alrededor de un 3% de grasa mensual. Fíjate, no te estoy hablando de peso, porque algunos mantienen el mismo peso, pero cuando te llegan las fotos, y tú vas haciendo la comparación de las fotos, aunque pesen lo mismo, la apariencia es totalmente diferente. ¿Te das cuenta que hubo ganancia de masa muscular? ¿Quiere decir que usted no se está demacrando? Uno de los mejores cambios, fue un muchacho que ese duró 9 meses en entrenamiento online, totalmente, vive en Estados Unidos, y él pasó de 300, creo que fue de 345 libras, en esos 9 meses a 200, fueron como 100 libras, que perdió, 90 y pico de libras. Y ya él estaba incluso pensando, él es dominicano, pero vive en Estados Unidos, estaba investigando incluso, cuando viniera al país, porque se quería someter a una operación, para ya recoger la piel, porque al perder esas 100 libras, quedó con mucha piel. Que le colgaba, señor. Exacto. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, Juan Carlos, y quizás nos salimos un poquito de tema, es que yo tengo, me va mucho mejor con los clientes online, que viven en Estados Unidos, que con los clientes que viven aquí. Y mi teoría quizás es, por la vida social que se vive en este país. Señores, en República Dominicana, miren para acá, miren, miren. Yo soy amante de mi país, y creo que me voy a morir aquí. Digamos que por un accidente social histórico, donde estamos viviendo en República Dominicana, aquí no se puede hacer nada que no sea. Bebe romo, y buscar mujeres fáciles en la calle. No hay ningún tipo de otro deporte que tú puedas hacer. Mi hermano se iba a pescar todos los días, era un enfermo con la pesca. Las últimas cuatro veces, no importaba dónde se iba, si era para un campo, lo querían atracar a los campesinos, y si era una capital, tenía que llevar un perro. Y cuando se hace cuenta, estaba rodeado por tres delincuentes, compitoras para robarle. Tú no puedes practicar ya ni siquiera ningún deporte, porque si vas a practicar un deporte, se te acercan, te roban la pelota, y te roban la cartera y el celular. Entonces, eso fue un paréntesis, para que puedan entender por qué estamos forzados, los que tienen más tiempo de extendimiento, y le va muy bien económicamente, salir a beber romo para la calle. Entonces, checo, vamos a hablar un poco, eso fue un pequeño break, para romper un poquito el hielo. ¿Cómo acontece o cómo sucede la pérdida o la quema de grasa? ¿Qué hacer aeróbico o cardio es lo único que quema grasa? Claro, si tú eres un estúpido. Porque, por ejemplo, tú vas al mirador en la mañana, déjame terminar, porque tú sabes que estoy inspirado. Tú vas al mirador en la mañana, y hay tigres ahí, que duran cuatro horas, llegan a las cinco de la mañana, a las cuatro y me dicen, van a las ocho y media de la mañana, que incluso, no importa lo que pase, van a montar bicicleta, y después de cuatro horas, y tienen montando dos o tres años, a la meta, llegan ellos, y la barriga en la barra. No rebajan. Yo digo esto, y yo sé que me va a traer muchos problemas eventualmente, pero nada, mi nadie me paga la cuenta del supermercado, y los que lo amo todos ustedes, es lo siguiente, vivimos la era de estupidez, y yo estoy ahí muchas veces, porque comento mi error directamente de estupidez, o sea, no me estoy diciendo que yo soy, el nuevo mesín, ese tipo de pendejadas, porque a veces yo cometo mis errores, estoy cansado, y voy al gimnasio, también lesiono, es para más o menos, traer un poquito de la paz, a este entorno, y a los que nos están escuchando, es lo siguiente, toda actividad que uno hace, física, debe traer como valor agregado, una mejor estética y desempeño, sea cual sea, bailar zumba, dar a los hierros, montar bicicleta, patinar, lo que usted haga, quiere decir, que no necesariamente, entra lo que se llama la ley, que mientras más es mejor, entonces, con este pequeño preámbulo, que yo sé quizás una gran parte, ya apagó el televisor, o el celular, porque no quiere seguir escuchándome, porque se ofendió conmigo, lo que van a decir aquí conmigo, les voy a explicar, qué es lo que pasa, rebajar pasa por dos procesos, quiere decir, no perder peso, y ser una reducción, de pellejo más pequeña, me refiero a tener cuadritos, que es lo que todo el mundo quiere, vamos a entrar en sintonía, no es lo mismo, tú rebajar 40 o 50 libras, le pasa a los bariátricos, que bajan 150 libras, y los primeros que rebajan, en masa muscular, después le quedan los pellejos, y se desmacran muchísimo, por eso, a tú conseguir un cuerpo, sano, que tenga, no quieren ser fisiculturista, pero cualquier tipo flaco, hasta Chayán, que tuvo una foto en estos días, que la vi yo en las redes sociales, con cuadritos, todo el mundo quiere eso, con músculo o sin músculo, quiere el cuadrito, para que los cuadritos se vean, tú tienes que tener, una forma de que esa grasa, que son los chichos, salga de ahí, y el cuerpo la utilice, la queme, que en verdad es beta oxidación, oxidación de la grasa, estamos claros en eso, ok, pasa lo siguiente, una célula grasa, es lo que se llama en medicina, un adipocito, citocélula, adipo, una célula adiposa, su función, imagínense que si fuera una vejiga, que usted la llene de aire, ella lo que hace, es llenarse de triglicéridos, y casi siempre, los triglicéridos, vienen por el exceso, de calorías, y azúcares, me entiende, me fui el fin de semana, y tengo el chicho más grande, quiere decir, que usted produjo mucho, de ese triglicérido, y amaneció con el chicho, en nítido, encendido, ahora bien, ¿por qué usted hace ejercicio, y no rebaja? porque pasa algo, vamos a explicarte de nuevo, como muñequito, vamos a suponer, que ese tejido adiposo, sea una discoteca, entonces la discoteca, siempre tienen, una entrada, que la gente hace fila, para entrar, y hay un tigre delante, que es un bouncer, que te manda a pasar, están conmigo, entonces, ese tipo, es una enzima, como una llave, que se abre, por decirlo de esa manera, quiere decir, que cada vez, que se mete el tipo, en la discoteca, usted está engordando, pero, atrae una puerta, con otro tipo, que es lo único, que abre una puerta, para que la gente, salga de la discoteca, entonces, cuando usted quiere, quemar grasa, para quemar, tiene que salir la gente, ¿qué? de la discoteca, entonces, el dueño de la discoteca, dígase, el tejido graso, es un tipo, que se llama insulina, quiere decir, que si la insulina, está un poquito alta, le da un mensaje, al tipo, que está atrás, la gente sale, cierra la puerta, que se queden adentro, pero, si la insulina, está baja, el tipo, lo que hace, el tipo, de arriba, se abre, y comienza a salir la gente, cuando está la insulina alta, entra gente, cuando está la insulina baja, la gente sale, la gente, son los triglicéridos, exacto, cuando está alta, entra gente, y no sale, y no sale, y cuando está baja, no entra gente, pero sale, pero sale, está conmigo, que resulta, que la gente, piensa que la insulina, esa hormona, solamente sube, cuando tú comes carbohidratos, no, el factor número uno, que causa una distorsión, de la insulina, la distorsión, de la insulina, la distorsión, es una insulina elevada, sin haber comido carbohidratos, va entendiendo, eh, quiere decir, que si usted levanta, en la mañana, en ayunas, y le sale, la insulina, la glucosa, la azúcar en sangre, le sale en 90, y en 100, que dicen los médicos, con algunos médicos, tradicionales, que está bien, de que sube la glucosa, que hace la insulina, sale, para acompañar, esa glucosa, entonces, usted se levanta, en la mañana, sacó todo viviendo rombo, a las 11 de la noche, pero tiene que montar bicicleta, para estar en forma, entonces, se levanta a las 4 de la mañana, duerme 5 horas, pero durmió bien, porque no quiere, que te coja la hora, pero resulta algo, que el rombo, que te bebiste, y la pizza, te inflama el intestino, y la inflamación, crea azúcar, y como crea azúcar, crea insulina, pero como tampoco dormiste, crea más azúcar, porque es inflamación, y estrés, y crea más insulina, entonces, usted pasa un año, yendo a ese ejercicio, y sigue igual de gordo, entonces, tú lo que haces, hacer más ejercicio, comer menos, y ambas cosas, crea más que inflamación, y crea más insulina, entonces, como ya tú, monta bicicleta, y prácticamente, lo comes lechuga, y granola, y power gel, y tienes tu rededor Garmin, que yo turo un monstruo, porque tú quemas, 20 mil calorías, estúpido, porque sigue gordo, todo lo que la gente hace, que aparte de la bicicleta, se va a hacer pesa en la tarde, porque él me dijo que las pesas rebajaban, entonces, ahora duerme menos, hace pesa, ¿me está entendiendo? entonces, para ponerlo claro, lo primero que tenemos que hacer, para que esa grasa pueda salir, y ser usada como energía, es minimizar el estrés ambiental, el estrés interno de comer basura, y dormir correctamente, entonces, una vez usted comienza a lograr eso, es que comienza a rebajar, por eso, toda esta disertación que hemos hecho, es para que usted entienda, que no necesariamente, ni mientras más es mejor, y si usted me dice a mí, que usted lo hace por salud, estar gordo, hacer ejercicio, no dormir, causa inflamación, y aunque haya pastillas, para bajar el colesterol, y tener el colesterol en 150, se va a morir el corazón, porque todas, las enfermedades degenerativas, tienen como factor común, inflamación sistémica, y nosotros, somos los culpables, de esa inflamación, por mala elección, con lo que comemos, por no entender, que la piedra angular, de la longevidad, y la calidad de vida, es dormir, no tener tarjeta black, y es buena tenerla, pero primero, lo primero, comer basura, en una caja, que dicen que es buena, porque tiene un corazón pintado, y lo que quiere que esté enfermo, comer granola, altamente procesada, con aceites vegetales, todo eso causa, que inflamación, entonces la gente, cuenta calorías, tú puedes rebajar, pero sigue siendo, cuando te encueras, un gordito flaco, no tiene cuadrito, porque cada vez, que tú estás inflamado, y deja de comer, el cuerpo va a buscar energía, pero ¿dónde la va a buscar? en la mujer, lo va a buscar, del colágeno, que es una proteína, y se arrugan como un acordeón, y los tígeres se parecen, creyeron, que le dio polio en la pierna, y los brazos así, la barriga que le llega aquí adelante, entonces quiere decir, que no necesariamente, si usted quiere ir para allá, caminando para allá, va a llegar para allá, y la gente lo que hace, cuando dicen concho, pero me estoy alejando, coge una bicicleta, y le da más lejos todavía, entonces tenemos que entender, ya entrando en la parte de, un poquito más de equilibrio, y pase emocional, de que tiene que abrir los ojos, caballeros, si usted no experimenta cambios diarios, está comprometiendo, su calidad de sueño, el cual le va a traer problemas, de impotencia seguro, e hipertensión arterial, debe entender, que está yendo en la dirección equivocada, debe de existir, una relación, directamente proporcional, de la forma que usted se ve, de la forma que usted desempeña, en todos los factores, de su vida, y la salud, muchas gracias.